Mágico pájaro de dos cabezas Charlie Parker que susurró en ese oído atiborrado de cera que escuches hacia adelante, que no hagas de la música un expediente burocrático que abras los cajones y guardes los viejos retratos que retengas un poco de lluvia entre las manos que compartas con tu amante nuevos laberintos que incrementes con ráfagas positivas tu espacio interior antes que la baba senil desacelere los impulsos vitales Marcha el pueblo al alba a presentar sus reclamos Las callejas se inundan de porfía y coros de resplandores La multitud danza y sus sueños celestes se hacen sustentables En paralelo, unos pocos reservan sus jornadas vanidades seguros, ilusos, del no cambio estampados en el rostro ¿De qué te valieron la indeterminación? y el garabato de las excusas Deberás hacerte a un lado cada vez que los cuervos se agitan abrazando apoyando a la medianera con un poco de gato y para el que pitado que el mundo se levanta Atenasados los sentimientos llora flaña le apre las ventanas intenta darle esfuerzo a las diversiones Mientras la sabiduría del invierno destaca el barro de las callefras Habitamos este archipiélago plagado de islas celestes entre contradicciones sorpresas y ocasionales textos de dignidad El que tuvo calcucurá abandonando el botín o del profeta que destacó lo del verbo luz Restrendor original que vino de una casa de nada O Chiminiwawa Consecuentemente se impiere que un poema puede fracasar por falta de luz y escuchar El que tuvo calcucurá y escuchar la chica y escuchar y escuchar de la chica ¡Gracias! ¡Gracias! Los rayos se opacan cuando vegetás en el horizonte de rubiones y infantes negrosas ¡Muévete! Que la lucha es universal y la vida se apaga como una cerilla Lo acosaban esas giras de torpas de la vecina, sus piernas cuecas, una cocina vulgar que intentaba matar. La cabeza de la ciudad, el violonante y el destino de la ciudad. La cabeza de la ciudad, el violonante y el destino de la ciudad. La cabeza de la ciudad, el violonante y el destino de la ciudad. La cabeza de la ciudad, el violonante y el destino de la ciudad. La cabeza de la ciudad, el violonante y el destino de la ciudad. La cabeza de la ciudad, el violonante y el destino de la ciudad. La cabeza de la ciudad, el violonante y el destino de la ciudad. La cabeza de la ciudad, el violonante y el destino de la ciudad. La cabeza de la ciudad, el violonante y el destino de la ciudad. La cabeza de la ciudad, el violonante y el destino de la ciudad. Gestos, bellos, huecos, ojos Aprender a mirar lo que siempre existió Oídos, intentos de renovar la materia Labios, humedad de los hilos Voz, azulada y peregrina, sacude a los tontos En este jardín de los cantos El lenguaje no es necesariamente subjetivo Son palabras adecuadas que siempre las encuentro Charranquillos, alígafes, azubiaderos, tapias, navíques, paraquetos ¡Gracias! 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 En su tarde senderos cierra calmas transcurre la vida conlieva sonoridad y las distintivas porque de las diferencias en el ritmo de las líneas abrió la rumbrosa cancela intentando desarrollar las fases de su intuición se hicieron voces confusas ladríos de perros viejos y sombras de un antiguo inventor llovía intensamente sobrevive el petril de piedra allí donde la edad media desnuda perdió la memoria cercanas bóvedas cóncavas esperan con rumor de resaca sorda por onda circula la novia imposible y alrededor de su figura se deshojan paradojas enlaces esenciales alguien susurra es mejor una risa que curia que no os pueden dar adelante, atrás lo que no fue tal vez ocurra algunos huirán con una hoja de acero entre los ojos hacia las bucanas de algún puerto dejarán atrás los olores opacos el petril de los poderosos y los ovarios mudos con una hoja de acero sus aromas flotan la brisa aburrecada adolescencia pudor deleites partidas regresos recuerdos de amores las que salta se han desatementes a la roja de acero ¡Gracias! 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 El murmurado incesante de las ideas define el pecado de un padre que permanece oculto en un rincón sombrío en el universo. A pesar de la mortalidad que nos impulsa a buscar voces inexistentes, ¿por qué no redondillas perfectas?, la lírica del pensamiento tiene su belleza. Ajustar el poema, legitimidad del poeta, obsecuente, carece de soluciones ante la muerte. Bien miradas las cosas, el tiempo, agujero negro, convierte lo real en irreal, dice el vecino, los muertos no lo hablan. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos en silencio, esperanzados, haciendo una meta, a pesar de la dictadura domiciliada en el cuerpo. Es nuestra historia, la del pueblo desigual Política en la que unos pocos entre marchas militares creyeron de tener el tiempo Roñería, bosta en los corazones Los puertos reviven sin arrodillarse con la potencia del lenguaje Gestos, bellos, huecos Ojos, aprender a mirar lo que siempre existió Oídos, intento de renovar la materia Labios, humedad de dos siglos Vos, azulada y peregrina, sacude a los tontos En este periodo de holocaustos El lenguaje no es necesariamente subjetivo Busco palabras adecuadas, no siempre las encuentro Chapaquillos, alígafes, asumbiaderos, tapias, tabiques, parapetos Busco palabras adecuadas, en la visita Busco palabras adecuadas, repete a los altos Beas las palinas y a las palinas Dices de laًa Calio de las palinas Nazca la canción Repete a las palinas Dices de la cola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!